¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y lo que estáis viendo en pantalla, amigos y amigas, es un tuit que ha puesto la cuenta oficial del juego hace un par de horas Enseñando lo que es el teaser oficial, el primer teaser oficial de lo que es la habilidad de este nuevo operador Que llegará, en este caso se revelará, perdón, el día 14 de este mismo mes O sea, quedan 4 días a las 8 y media de la tarde Estaremos en mi canal de Youtube y en mi canal de Twitch En este caso reaccionando a la revelación de esta nueva temporada, segunda temporada De este año 8, llamada Dread Factor, no sé por qué iba a decir otro nombre Y como bien he dicho, y como bien estáis viendo, hace un par de horas, pues bueno, han sacado este teaser, ¿no? Con un primer plano de lo que es la habilidad del nuevo personaje Y como ya sabéis, bueno, Ubi siempre suele hacer este tipo de cosas Luego tendremos próximamente, si no es mañana, al día siguiente Tendremos un trailer, un teaser El primer teaser, el primer trailer de lo que es Bueno, el personaje y la habilidad del operador Muy por encima Y luego ya, pues obviamente tendremos la revelación de la temporada Que es dentro de 4 días O sea, literalmente las semanas han pasado rapidísimo Y este mismo fin de semana, como digo, el día 14 estaremos Pues reaccionando en directo en mi canal de Twitch, en mi canal de Youtube A las 8 y media de la tarde, yo empezaré directo antes Pues en este caso para reaccionar A lo que va a ser esta nueva Esta nueva temporada Y a ver, comentar un poco este teaser, ¿no? Comentar un poco este vídeo que lo han puesto muy, muy por encima O sea, solamente esto 8 segundos O sea, no han puesto nada Básicamente Pero bueno, ya sabéis cómo es Ubisoft O sea, con este tipo de cosas Vemos... Es que, a ver, ¿sabéis qué pasa? A día de hoy ya se ha filtrado absolutamente todo sobre el personaje, ¿vale? El tema del nombre, que yo ya lo sé El icono y tal ¿Qué pasa? Es la primera vez después de muchos años Que los crores de contenido en España Y también en LATAM creo que ha pasado algo parecido No vamos a poder probar la temporada Por lo menos los de España Los de LATAM no lo sé Pero sí que es cierto, bueno Que estaba hablando con crores de contenido en LATAM Y me ha podido decir algo Aunque creo que sí la van a acabar jugando Pero bueno, ha pasado algo de eso también Pero en España la cuestión es que no la vamos a poder jugar Por cosas que han pasado No, no solo a mí No es que a mí me hayan sacado de la lista o lo que sea Sino a todos los crores de contenido Entonces, ¿qué pasa? A ver Podría, obviamente, subir y grabar Vídeos de todas las filtraciones que están saliendo Pero en su día firmamos un contrato Para jugar esta Bueno, para jugar esta temporada Estas temporadas de estos próximos Bueno, de este año ¿No? Y a ver, me da un poquillo de cosilla La verdad, ser tan cantoso ¿No? Que podría hacerlo yo creo, ¿eh? Pero me da un poco de cosa La verdad Y como aparte no tengo mucho tiempo Pues oye, pues mira Me espero, me reservo No me spoileo Yo primero El primero De todo lo que Lo que es La temporada Porque ya os digo Ha salido ya el armamento del personaje Ha salido el nombre del personaje Ha salido el icono del personaje Ha salido la habilidad del personaje O sea, ha salido absolutamente todo sobre el operador La cuestión es que yo, como digo Pues no voy a publicar vídeos sobre filtraciones Ni voy a spoilearme nada sobre este personaje Y me voy a esperar Pues al día 14 de mayo Cuando estemos reaccionándolo en directo Bueno, que por cierto Ese mismo día A ver si va la cosa normal Y como nos han dicho Nos van a pasar antes Los vídeos que vais a ver Ese mismo día El día 14 Yo los grabo Y para que los tengáis Para las 9 aproximadamente 8 y media Cuando termine la revelación Para que los tengáis En forma de vídeo en el canal ¿Vale? Entonces bueno Para comentar un poco este teaser ¿No? Lo digo porque Pues eso Dentro de 4 días Se sale una puta nueva temporada Es así Básicamente ¿No? A ver Por eso lo digo O sea No tengo ni puta idea De lo que hace esta habilidad O sea Hace meses también Salió incluso un gameplay Con lo que hacía la habilidad Pero no me acuerdo O sea No me acuerdo Si alguien me lo quiere poner abajo En los comentarios Bueno Lo haré como que no lo he leído Pero no tengo ni puta idea De lo que va a hacer la habilidad No sé si va a ser un dispositivo No sé si va a ser una trampa No sé si el operador es atacante o Defensor No tengo ni puta idea Lo que parece ser Es que es como una trampa de humo O que por lo menos saca humo Cuando la despliegas Coño O sea No sé ¿Por qué está saliendo humo Por la puta boca de la trampa? Porque es que esto Me recuerda a eso A una trampa A un dispositivo Que tú puedes poner En una pared O en un suelo Y que yo que sé ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Es lo único que se me viene a la cabeza Pero bueno No sé Dejarme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis No puedo decir nada más Sobre esto Sobre lo que puede llegar a ser Porque es que no tengo ni puta idea O sea Y aparte No he visto nada Y bueno Pues yo que sé Si alguno de vosotros Sabe algo Pues que me lo deje abajo En los comentarios De momento Pues oye Yo lo único que puedo sacar Es que esto 100% es un dispositivo Es un dispositivo Que vas a poder poner En pared O en suelos Que no sé Si va a ser una trampa Si va a ser tal No sé si el operador Es atacante o defensor Entonces no sé Cómo va a ser exactamente La habilidad Porque perfectamente Puede ser un robot O algo Si es atacante No tengo ni puta idea Así que veremos A ver qué pasa Dentro de cuatro días Amigos La verdad Espero que os haya gustado El vídeo Voy a publicar otro vídeo Ahora bastante importante Que quiero que veáis Sobre el contenido Que se viene con esta temporada Sobre los modos permanentes Que ya han sacado Pues bueno Cuántos Bueno los primeros modos Que vamos a tener disponibles Con estos modos arcade Que van a sacar permanentes Para siempre en el R6 Así que no Espero que os haya gustado el vídeo Como digo Os animo a que os suscribáis al canal Porque dentro de cuatro días Y estos próximos días Vais a tener información Sobre lo que va a ser En este caso Esta nueva temporada Y sobre el R6 Así que no Espero que os haya gustado el vídeo Un like Un asignación Se agradece Seguirme en todas mis redes sociales Instagram TikTok Twitter Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao chao